Y otro de los temas también es el comienzo de la campaña para la gripe A, digo, la vacunación para la gripe A. No, que también me encantaría que le vayan preguntando al doctor si tienen algún menor y eso, porque también hay duda de decir, che, yo también querría o necesitaría vacunarlo. ¿Quiénes se vacunan y quiénes no? Estamos con Julián Bacarini en vivo, perdón, estamos con Virginia Trombeta en vivo en Villacrespo para poder analizar y ver qué es lo que está pasando. A ver, Virginia, buen día. Sí, Nicolás, mirá, este exactamente es una de las escuelas que está en caballito, pero yo te voy a contar algo. Son 80 centros de vacunación que comienzan hoy a vacunar a los adultos mayores, mayores de 65 años. Ahora te vamos a brindar algunos detalles, pero mirá, acá, esto es un salón donde se dan clases todos los días, ahora no, porque está la cuarentena y acá es donde los profesionales y los voluntarios están vacunando. Te cuento que los voluntarios en general son maestros de este colegio. Mirá qué bien. Que se anotaron para llegar aquí y obviamente, sí, eso es formidable. Mirá, para... Te sentís mal, digo, estás laburando hace muchas horas y te agradezco que estés al aire con nosotros, ser parte de nuestro equipo también. Estamos de tempranito, sí. ¿Qué te pasa? Contame las sensaciones, vos que se lo has puesto hace mucho tiempo. ¿Qué sentís con ese barbijo? No es cómodo. ¿No es cómodo? No es cómodo. Es una situación incómoda. Este barbijo es rígido también, entonces es un poquito más incómodo. ¿Marea un poco? Mucho, sí, es verdad. Pero, bueno, no me pasa eso. Simplemente es como, la respiración es distinta, no es cómodo para respirar. Ok, ok. Es como que me agito un poco. Bueno, también nos está pasando a todos, ¿no? Esto de probar qué es lo que más nos resulta. Sí, pero te voy a decir una cosa, Nico. Sí. No solo estuvimos esta mañana acá en la escuela, estuvimos recorriendo todo Caballito. Pero, y vos sabés que la mayoría de los vecinos con tapabocas, barbijo, máscara, muchos, pero muchos caseros, ¿eh? A ver, Doc. En esto no hay que sumar daños ni síntomas, ¿no? Si se sienten mal, no es necesario tener el barbijo 24 horas puesto, ¿no? Si uno va en la calle y tiene distancia con el otro, puede sacarse un ratito, respirar, volver a ponérselos. Ah, ok, para no sumar. A ver, yo pienso, Virginia, hay gente que va ahí, y también hay muchas preguntas que nos llegan. Bueno, nosotros, digo, ¿por qué no hay móviles que vayan a los domicilios de estos ancianos o esta gente que necesita vacunarse? Bueno, sí, hay, hay. Ese es el tema, a ver. No, 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 hay, mira, Eliana, mira, Eliana es la coordinadora de todo este centro y ella nos va a explicar con respuestas cortitas. Eliana, quiero que me cuentes quiénes vienen acá a vacunarse y qué pasa con los que no pueden, los abuelos que no pueden llegar hasta este lugar. ¿Cómo hacen para vacunarse? Para vacunarse son la gente de riesgo a partir de los 65 años de edad en los diferentes distritos. Hay varias escuelas, como usted lo estaba diciendo anteriormente, que no pueden estar llegando. Por eso, obviamente, comenzamos a hacer discusiones también con ustedes y si no, llamen al teléfono al 107, que ahí... 147. 147, mil disculpas, y le estarán informando las diferentes escuelas y comunitarios y todo con la parte de vacunación. Bueno, brevemente, ¿acá están vacunando a quiénes hoy? Hoy, actualmente, la prioridad es para la gente que no tiene ni obra social ni PAMI. Obviamente, si viene una persona que viene de PAMI, sí se está vacunando porque ya que se hizo el traslado y todo, no vamos a perder esa prioridad, ¿no? Tampoco. Muchas gracias. Es impresionante, Virginia. Te quería contar que... Sí, sí. Te digo que es impresionante ver porque por lo que... Lo que vos preguntaste... Ok, dale, dale adelante vos y después te analizo otra situación. Dale, dale, tranquila. No, lo que vos preguntaste, vamos a suponer que hay un abuelo, un adulto mayor de 65 años que no puede venir acá, o porque está enfermo, o porque se siente mal, o porque no se puede trasladar. Sí. Llama al 147 o ingresa a la página del gobierno de la ciudad, el 147 es más fácil, entonces lo van a ir a vacunar a la casa. Ok. Eso sería lo ideal. Claro. Lo mismo ocurre en PAMI, Virginia. PAMI, los afiliados de PAMI tienen que llamar al 138 para pedir un día y horario para que los vayan a atender. Es lo ideal. Yo entiendo que los colegios estén abiertos, porque la verdad es que la imagen que tenemos de los colegios funcionando para otra cosa es en elecciones, ¿no? Cómo cambian las cosas. Y ahora también son centros de primera asistencia, de vacunación. Sí, claro. Y recordar, mayores de 65 años, mayores de 2 años, enfermos crónicos, esos son los que se tienen que vacunar primero. Perdón, la ignorancia, ¿qué vacuna es? ¿La de la gripe o la neumonía? La antigripa. ¿O son las dos? La antigripa. La campaña es la antigripa. Antigripa. A ver, Virginia. Esta es antigripa. No, lo que te quiero explicar, obviamente es antigripa. Lamentablemente la vacuna del coronavirus todavía no la tenemos. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué se eligen escuelas? Se está vacunando en escuelas, clubes, instituciones culturales, centros comunitarios. No se vacuna, y esto se lo decimos a los adultos mayores, en hospitales, salas de emergencia, nada que esté relacionado a una institución sanitaria. No se acerquen ahí. ¿Por qué? Porque las autoridades no quieren que los abuelos, que son los más vulnerables, vayan a esos lugares donde pueden contagiarse, no solo de coronavirus, sino de un montón de cosas. Entonces, si están los clubes que no funcionan, los colegios, centros culturales y demás, gracias a Dios, se están usando para ese fin. Virginia. Y bueno, han venido varias, varias... Mirá, acá... Eso, muchas gracias. La señora nos vino acompañada porque... Eso, eso. Eso. Buen día. Qué linda. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Ofelia Buchamer, y tengo 81 años. Perfecto. ¿Y cómo se enteró, Ofelia, que hoy estaban vacunando acá? De 147. ¿Llamó al 147? Y ahí me atendieron de la ciudad de Buenos Aires, de gobierno, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y le dijeron que hoy le tocaba a usted porque...? Sí, con cero. Claro, su documento termina en cero. En cero, sí. ¿Y usted se siente mejor, más segura, más tranquila vacunándose? Sí, todos los años me vacuno, de las dos cosas, tanto de la gripe como de la neumonía. Ahora usted, usted tiene suerte porque la están acompañando, la están asistiendo. Sí, tengo mi acompañante terapéutica. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Ustedes viven juntas, no? No, no, no. No. Ella viene... Yo viajo todos los días. Todos los días viajan. Viajo todos los días. Ajá. ¿Está aceptada? ¿Qué trabaja? Para ayudarla. Sí, sí. Bueno. Estás acá, como me dice Nicolás, estás aceptada, entonces podés... Voy a cuidarla. Tal cual, tengo la autorización. Sí. Perfecto. Ahora, Ofelia, ya te dejamos tranquila, sí. Claro. Ofelia, ¿cómo vive la cuarentena? ¿Qué hace usted? Ah. ¿Se cumple o a veces sale? No, hoy es la primera vez que salgo. Qué bien, qué bien. La cumplí a rajatabla. Perfecto. Hago en mi casa, las cosas, adentro. Sí. Por ahí limpio los picaportes con la bolina. Ordena y limpia la casa. O limpia y ordena la casa. Usted sabe, Ofelia, que acá nos están diciendo que se tiene que vacunar e ir directamente a su casa. O sea, no puede hacer una compra, parar en la barbunería. No, no, claro. Sí, sí, ya sé. Eso lo sabe. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Ya se vacunó? Ya estoy. Estaba esperando nomás que me traiga ella el cronograma de vacunación. Y como no sabíamos si me habían dado. ¿Ahora ya la vacunaron? Ya estoy. Ya estoy vacunada y ahora ya me voy. ¿Cómo la atendieron? Bárbaro. Bárbaro. Inspecable. Virginia, mandan un beso inmenso a Ofelia y a su acompañante también, ¿no? Muchas gracias a Dios, sobre todo, que estoy bien y con... Les manda, Nicolás le manda un beso inmenso a las dos. Muchas gracias y a casa. Gracias, Virginia. Ahí vuelvo un ratito con vos, porque estamos viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que se tienen que ir a vacunar hoy? Para aclararlo, ¿tenemos la información? Sí, hoy son sexo femenino, terminado en cero en el número de documento. Y mañana igual, mañana sigue igual. Se dieron cuenta que la señora esta estaba súper informada, ¿no? Sí. Y llamó al 147. Implía todo. Lo que a mí me impactó de la imagen, que me voy acostumbrando, como nos pasa a todos, en dos días nada más, y hoy me irrito por el tapabocas, y seguramente mañana vendrá el canal con el tapabocas, es que esta es nuestra nueva vida de acá a por lo menos seis u ocho meses. La vida cambió. Hasta que no esté la vacuna, esta va a ser la nueva vida y la nueva estética social de la Argentina. Bueno, la verdad que si es por la cuestión estética, perdón, no, pero a mí no me preocuparía. Si esto nos ayuda o colaboramos para que no tengamos ningún problema, yo creo que a nadie le debería molestar. El tema es que no nos aprovechemos...